Finalmente, fíjense bien una cosa, Acuario, aquí el compañero, ah, condenado Acuario, René, aventuras pasionales hoy en la noche y juegos de alcoba consuetudinariamente y va a estar feliz el compañero, si no llega mañana vas a llegar con cara de guates tú. Entonces, pues, la oposición con la luna y marte exactamente, ten cuidado porque entonces el compañero sé que puede, pero no va a ser que pueda tanto y después se queden con una carga, no, no puedo limitarlo, pero puede expandirse ustedes sus horizontes. Así que entonces tenga cuidado, exactamente, es muy ingenuo acá, pero Pisis exactamente tiene una oposición, bueno, directamente ya nos vamos, vámonos pues.